Canta con Leo El autobús rojo conduciendo va por la ciudad, por la ciudad El perrito va haciendo guau 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 por la ciudad El autobús naranja conduciendo va por la ciudad, por la ciudad El chivo va haciendo pe 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 por la ciudad Viji El autobús amarillo conduciendo va por la ciudad, por la ciudad El gatito va haciendo miau 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 por la ciudad El autobús verde conduciendo va por la ciudad, por la ciudad La vaquita va haciendo mu 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 por la ciudad El autobús azul conduciendo va por la ciudad, por la ciudad El cerdito va haciendo oin coin coin por la ciudad El autobús morado conduciendo va por la ciudad, por la ciudad La ovejita va haciendo meme meme por la ciudad La 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 llave adorando va por la ciudad El autboús normal ha siguen alemço El autobúsopencia cuando el estrés Notico lavado al ascaboncador El autobús parte del pot börjar centil Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás hoy? Este es el dedo pulgar. Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás hoy? Este es el dedo índice. Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás hoy? Este es el dedo corazón. Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás hoy? Este es el dedo anular. Bebé, bebito, chiquitito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás hoy? Este es el dedo meñique. Pulgar, índice, corazón, anular. Meñique, muy bien. Leo, el camión allí va conduciendo. Leo, el camión allí va conduciendo. Cuatro, ¿dónde estás hoy? El caballo lo espera en la granja. ¿Quién camina y salta por allá? Ji 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 aquí, ji 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 allá El caballo lo espera en la granja El tractor morado allí va conduciendo Ji 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 aquí, ji 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 allá El caballo lo espera en la granja El caballo por allá está caminando Ji 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 aquí, ji 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 allá El caballo, la oveja y la vaca ¿Quién camina y salta por allá? Ji 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 aquí, ji 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 allá El caballo lo espera en la granja Leo el camión allí va conduciendo Ji 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 aquí, ji ji allá Leo está muy contento en su granja ¡Aaah! 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 ¡La casa se incendia ya! Uy! El camión de bomberos vamos a armar Manguera de agua, aquí está ¿Y qué más quisiera? Una escalera Wiru, Wiru, ya nos viene a rescatar Wiru, Wiru, ya nos viene a rescatar Salgan todos, salgan todos, que el garaje se incendia Y el camión de bomberos, al sitio corre ya Miren todos, miren todos, en qué pueden ayudar El camión de bomberos, el día viene a salvar Manguera de agua, aquí está ¿Y qué más quisiera? Una escalera Wiru, Wiru, ya nos viene a rescatar Wiru, Wiru, ya nos viene a rescatar ¡Ejí! 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 Tez rojo del pantano, no comas el gusano Si tú lo quieres atrapar, ellos te van a pescar Pes rojo del pantano, no comas el gusano Si tú lo quieres atrapar, ellos te van a pescar Pes rojo del pantano, no comas el gusano Si tú lo quieres atrapar, ellos te van a pescar Pes rojo del pantano, no comas el gusano Si tú lo quieres atrapar, ellos te van a pescar Pes rojo del pantano, aléjate nadando Hoy no vayas a pescar, ten buen día y a lavar Enero, febrero, marzo, abril Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre Enero, febrero, marzo, abril Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre Diciembre, enero, febrero, invierno Marzo, 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 abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre Enero, febrero, marzo, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre Leo, el camión allí va conduciendo Mu, 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 mu aquí Mu, 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 mu allá Tavaquita lo espera en la granja El tractor morado allí va conduciendo Guau, guau, guau aquí Guau, guau, guau allá El perrito lo espera en la granja La vaquita por allá está comiendo Mu 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 aquí, mu 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 allá La vaquita y la oveja en la granja El caballo por allá está caminando Ji 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 aquí, ji 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 allá El caballo, la oveja y la vaca Quien camina y salta por allá Ve, ve, ve aquí, miau 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 allá El gallito, el chimo y la vaca Leo, el camión allí va conduciendo Mu 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 aquí, mu 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 allá Leo está muy contento en su granja Tengo un cilindro de la vaca Ah, 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 ah Ha, 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 ha La calle larga se vino a dañar Y mira los coches no pueden pasar La excavadora ya se atoró No pasa el bulldozer Fresadora ven aquí Es hora de armar la fresadora ya Tenéis la sensación de Leo el camión Canten todos ya, bailen todos ya Los coches pitan de felicidad Asfalto dañado tenemos acá Ya ni las líneas puedes dibujar La troca ha traído, asfalto hasta aquí Fresadora, ayúdame a mí Es hora de armar la fresadora ya Tenéis la sensación de Leo el camión Canten todos ya, bailen todos ya Los coches pitan de felicidad En esos caminos como un cristal El camión de leche va rumbo al local Es nuevo el asfalto y van a pasar La mezcladora y el camión La mezcladora y el camión del gas Es hora de armar la fresadora ya Feliz la sensación de Leo el camión Canten todos ya, bailen todos ya Los coches pitan de felicidad Los coches pitan de felicidad Los coches pitan de felicidad Dime quién vive allá Dime quién vive allí Dime quién vive en el mar Saltando y jugando así ¿Quién será? ¿Quién será? Tú lo ves, es un pequeñito pez Vamos juntos a nadar Vamos pececito al mar Dime quién vive allá Dime quién vive allí Dime quién vive en el mar Saltando y jugando así ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Tú lo ves, es un pequeño delfín Vamos juntos a nadar Vamos delfincito al mar Dime quién vive allá Dime quién vive allí Dime quién vive en el mar Saltando y jugando así ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Tú la ves, una mantarraya es Vamos juntos a nadar Vamos mantarraya al mar Dime quién vive allá Dime quién vive allá Dime quién vive allí Dime quién vive en el mar Saltando y jugando así ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Tú la ves, una ballena es Vamos juntos a nadar Vamos ballenita al mar Dime quién vive allá Dime quién vive allí Dime quién vive en el mar Saltando y jugando así ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Tú la ves un tiburón martillo es Vamos juntos a nadar Vamos tiburón al mar Dime quién vive allá Dime quién vive allá Dime quién vive allí Dime quién vive en el mar Saltando y jugando así ¿Quién será? ¿Quién será? Tú lo ves, un cangrejito es Vamos juntos a nadar, vamos cangrejito al mar Repite después de mí Cangrejo, delfín, mantarraya, ballena, tiburón martillo, es Cangrejo, delfín, mantarraya, ballena, tiburón martillo, es un cangrejito al mar